No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos, amigos de la prensa, personas que nos ven a través de los distintos medios de comunicación. Bueno, damos una reunión para ver el estatus de la seguridad en El Salvador. Ministro, viceministro, director de centros penales, director de la PNC, sus directores, miembros de la Fuerza Armada, del Estado Mayor, ministro. Tenemos una presentación, entiendo, director. Bien, si podemos empezar con eso, por favor. Buenas noches, señor presidente de la República. Señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, señor jefe del Estado Mayor, señor director general, señor subdirector general, señores subdirectores, señores miembros de la Fuerza Armada, compañeros de los medios de comunicación, buenos días a todas y a todos. Buenas noches a todos y a todos. Vamos a hacer una presentación de los resultados del Plan Control Territorial y sobre los homicidios ocurridos del 1 de junio al 14 de julio. La actividad policial que hemos tenido en el Plan Control Territorial, hemos hecho alrededor de 18.026 actividades policiales, de las cuales estas consisten en patrullajes preventivos conjuntos, patrullajes también a pie, como también circuitos de tránsito vehicular, algunos patrullajes con trabajo policial guiado por inteligencia, entre otros. Los homicidios que hemos tenido desde el 1 de junio al 15 de junio, nosotros hemos clasificado de acuerdo a la siguiente tabla. En total hemos tenido 262 homicidios en lo que son de violencia social. Hemos encontrado samentas que han sido en otras épocas de 22, fallecidos en agresiones legítimas mientras estamos haciendo el control territorial con armas de fuego 35. Y los homicidios que llevamos este día 15 de julio es un homicidio que es violencia social. El comparativo de homicidios, si podemos observar la gráfica. Perdón, señor director, puede pasar a la lámina anterior. Cuando se refiere, no, la siguiente. Cuando se refiere a violencia social, ¿qué se refiere con violencia social? Sí, señor presidente, la violencia social nosotros la caracterizamos y la definimos cuando otra persona, que puede ser un miembro de pandilla, hiere y lesiona de muerte a una persona civil, o también hiere y lesiona de muerte a otro pandillero rival, o de la misma pandilla. O también un ciudadano común y corriente, señor, comete el homicidio en contra de una persona que no tiene nada que ver. Es que vi que hubo un homicidio de un ciudadano que mató a su pareja y luego se intentó suicidar. Esa es violencia social, señor. Correcto, ese es el homicidio que estamos registrando. Es el homicidio. Es decir, no está relacionado con pandillas. No, no está relacionado con pandillas, por eso lo ponemos como un homicidio de violencia social, señor. Entiendo, gracias. A la orden, señor. En la comparativa que tenemos de homicidios, este es el año 2018, junio 2018, tenemos un total de 304 homicidios y en lo que es junio del 2019, tenemos 192 homicidios. Una considerable reducción en lo que son el delito de homicidio. Y hasta el día de ayer, en el mes de junio del año pasado, llevábamos 98 homicidios y para el mes de julio de este año llevamos 70 homicidios. Ese, perdón, atrás. Sí, ese 98 es hasta el 14 de julio del año pasado, para comparar peras con peras y mazanas con mazanas. Ese es al 14 de julio del 2018. Así es, señor presidente. Y luego el otro es 14 de julio del 2019. Desde 19, sí. Es decir, los primeros 14 días de ambos meses, de ambos años. Sí, correcto, señor presidente. Gracias. Esa es la comparación que hemos hecho representando en esta gráfica en lo que es el mes de julio. En lo que son las detenciones a nivel nacional, desde que hemos comenzado el plan de control territorial, de 1 de junio al 15 de julio, llevamos 4.980 detenciones. Pero quiero señalar algo. La mayor cantidad de detenciones hemos capturado a personas que han cometido homicidios. 382 personas. Después le continúa el delito de lesiones. Hemos capturado 364. En tercer lugar, los delitos de extorsión, 183. Y por último, el delito de robo. Hemos capturado a 100 personas. Entre una de las detenciones que hemos hecho en el mes de junio de este año, del primero al 30 de junio, tenemos a un cabecilla que estaba en la libre, que es de la ranfra nacional, que era de la MS-13 y que pertenecía a los teclas locos sopatruchos. Este es un ranflero que es el que capturamos, así como también capturamos otros corredores de programa y capturamos también a otros palabreros de otras clicas. Estos son los que capturamos en el mes de junio de este año. Las detenciones importantes de los ODI, que los ODI son los objetivos de interés policial, señor presidente, y de los 100 más buscados y otros delitos más, tenemos que hemos capturado 34 sujetos, de los cuales uno es de primer nivel, que puede ser un ranflero, ocho de segundo nivel y 25 de tercer nivel. Estos son únicamente de los ODI, ¿verdad? Correcto. De los ODI, del objetivo de interés policial. Correcto. Y básicamente es uno por día, el promedio. Prácticamente sí, señor. Correcto. Uno por día. Gracias. A la orden, señor. Y en lo que vamos hasta el 13 de julio, señor presidente, aquí estamos representando solo las capturas que hemos hecho del objetivo de interés policial de este mes. Y actualmente hemos capturado algunos que son por financiamiento de datos de terrorismo, como es el caso del ranflero, que más adelante voy a presentar unas fotografías, que es el de ataco, y también otros ODI que hemos tenido y corredores de clica, de programa siempre de la MS-13. Entonces, los resultados de la atención es importante que hemos tenido de los ODI en el mes de julio hasta el 14 es de ocho sujetos, uno de primer nivel y siete de segundo nivel en total. Estos son algunos resultados obtenidos. Este es el Smiley o el maligno, señor, que lo detuvimos con todas estas armas en una residencial de ataco. Y aquí está el sujeto y también se encautó armas de fuego, pistolas, cartuchos, teléfonos celulares, señor. Tenía 14 teléfonos celulares, este sujeto, con lo cual él llamaba y daba las directrices y las órdenes. ¿14 aparatos? 14 aparatos celulares. Pero tenía también chips. Sí, chips tenía más, señor. Y tenía también dos tablets, señor. Tenía cuatro radios red de comunicación y 502 en efectivo que se le encontraron. O sea, este tipo tenía 14 aparatos con varias líneas cada uno. O sea, tenía tal vez 30, 40 teléfonos. Probablemente, señor. Líneas de teléfonos. Sí, señor. Y esta es una para ubicarnos donde queda esa residencial, ese sector de ataco. Y aquí está la residencia que él alquilaba en el lugar. Cabe notar de que el 99% de los pandilleros viven en condiciones mínimas, con cinco dólares al día. Así es, señor. Y este, uno de sus jefes vive como millonario. En opulencia, señor. Sí. Pueden darse cuenta de los pandilleros, la mayoría, cómo son utilizados por sus jefes. Y, señor, este también quería representar este logro, aunque hubo un fallecido. Pero este sujeto, alias el duende, falleció en una agresión ilegítima que hizo en contra de personal policial y militar. Y también se capturaron a dos sujetos más que andaban con él, que también tenían órdenes de captura. En el cual se puede observar, se decomisó armas de fuego y también armas largas y cortas. Y esta última gráfica, señor, de estas imágenes, son los tres sujetos vinculados a quienes dieron la orden y participaron cuando nos incendiaron en patrulla, aquí en Santa Tecla, señor, en calle del Volcán. Se les decomisaron tres memorias micro SD, un arma de fuego, cuatro teléfonos celulares. También se les decomisó marihuana, 175 dólares americanos. Y una balanza digital que era ocupada para pesar la droga, señor. Y por último, señor, estos cuadros nos representan la cantidad de pandilleros que hemos detenido desde que hemos ejercido y estamos ejecutando el Plan Control Territorial. Tenemos 1.934. Cabe mencionar que la mayor cantidad de capturas las tenemos en la MS-13. Y le continúa la 18 sureños, posteriormente los revolucionarios y la Maho Maho, que tenemos 7. Y objetivos de interés policial, del 1 de junio al 15 de julio, hemos capturado 12. De los objetivos de interés policial, 7 han sido por homicidio, señor. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Sí, buenas noches, señor presidente. Como usted puede ver, lo más importante dentro de lo que es el Plan de Control Territorial, a 45 días que llevamos en lo que es el trabajo policial desde que iniciamos del 1 de junio hasta la fecha, y del 20 de junio a la fecha, tenemos 4.980 capturas. Usted puede ver la gran cantidad de capturas en flagrancia, órdenes administrativas, órdenes judiciales, y lo más importante es las capturas de los ranfleros. Hemos agarrado objetivos de interés policial, le hemos incautado armas, dinero, drogas, vehículos, y como usted puede ver, el accionar de la Policía Nacional Civil, conjuntamente con la Fuerza Armada, podemos decirle que hasta este momento los resultados son satisfactorios. Ministro. Señor presidente, buenas noches a todos. En apoyo al Plan de Control Territorial, señor presidente, aquí hemos podido presenciar la parte tangible del plan, pero hay otra parte que, dijéramos, no es tangible, pero que ha generado los efectos que nosotros esperábamos que se generaran, que esa es una sensación también en la población de que las cosas están mejorando para ellos, en el sentido que les permite poder desarrollar sus actividades cotidianas de manera más tranquila, de manera regular. Entonces, ese es otro efecto, señor presidente. La vez anterior le pasaba yo una información de 200 familias de un sector de San Jacinto que agradecían la presencia de las autoridades en este Plan de Control Territorial, y que eso les transmite a esas familias la tranquilidad de poder desarrollar sus actividades cotidianas. Entonces, esa es la parte no tangible. Lo tangible, ya lo vimos acá, que está representado por esos números. Aparte de esto, señor presidente, el apoyo que se continúa dando a la policía también nos prepara para poder continuar en otros sectores que aún no ha llegado este efecto, pero que también ya usted lo tiene dentro de su planificación, que se podrá hacer posteriormente. Director, el reporte de centros penales. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches a todos. Hemos continuado, señor presidente, debo informarle, con las indicaciones que me dio desde el primer día. No hemos parado con las requisas, requisas generales, requisas selectivas, en apoyo, con el apoyo, perdón, de la Fuerza Armada, nos ha apoyado en cada una de las acciones que hemos realizado, la policía también por medio de la UMO, y hemos tenido evidentemente grandes resultados. Iniciamos en este día sábado en Sonsonate y en Sonsonate podemos ver, encontramos 18 manuscritos, números telefónicos, encontramos cuadernos completos dentro de las celdas, donde tenían diferentes indicaciones de cómo ellos deben operar dentro de cada uno de los centros penitenciarios. Tenían 16 punzones, agujas, y aquí vamos a mostrar, perdón, cómo el resultado de la requisa. Tenían cargadores, tenían cobre, puedo mostrar por acá para que lo vea la prensa, encontramos también chips dentro de Sonsonate, algunos punzones, también ahí podemos ver cargadores, todo esto les hemos decomisado. Aparte, también decirle que teníamos centros penitenciarios, celdas, que más parecían de esta forma, podemos verlo acá, totalmente insalubre, totalmente, se les permitía de todo dentro de las celdas. Entonces, hoy hemos ampliado, así como usted nos lo ha ordenado, el cero plástico dentro de las celdas para que no elaboren más manuscritos, solo les estamos permitiendo sus kits de higiene, nada más deben de tener dentro de una celda. y pasamos de estar así, en las celdas, de estar, perdón, de esta manera, así todos estos centros penitenciarios, pasamos a tenerlos justamente de esta manera. Como pueden apreciar, hemos iniciado no solo una campaña de requisas, sino de limpieza general, dentro de cada una de las celdas de los centros penitenciarios. Y el señor ministro nos ha apoyado, incluso, posterior de la limpieza, vamos a pintar cada una de las celdas, y no vamos a permitir que ellos las manchen posterior, con ningún grafiti ni logo perteneciente a sus pandillas. Dentro de las celdas debe de imperar el respeto que se debe de tener, y ahí, como usted nos lo ha dicho, poco a poco vamos ampliando esto. En Quesaltepeque los hallazgos fueron mayores, encontramos 14 chips, 35 punzones, 36 punzones medianos, encontramos corvos, encontramos cargadores, encontramos latas con filos, agujas para tatuar, encontramos la tinta para que ellos puedan tatuarse también, también, tijeras, y aquí lo podemos ver. Tenían armas allá adentro, armas blancas, todos estos objetos ilícitos que no deben de estar dentro de los centros penitenciarios, los hemos incautado ya, y hemos puesto dentro de cada uno de los reglamentos internos de cada centro penitenciario que queda totalmente prohibido lo que no sea para su higiene personal poderlo tener. De esta manera encontramos las celdas donde por más de tres años no se realizaban requisas. Evidentemente, muchos medios de comunicación han podido ver la población en general, que hoy estamos cambiando todos estos centros penitenciarios. hemos botado prácticamente todos los objetos que no tenían que tener dentro de las celdas. Esto incluso generaba repuntes epidemiológicos de diferentes enfermedades, que hoy las vamos a poder contener, porque es parte también de la labor. Y una labor importante que hizo el GOPEX con la HUMO, encontramos incluso y anulamos ya esa conexión, donde tenían, ahí donde estaba prácticamente agarrando, es casi invisible, pasaba un alambre de cobre que llegaba hasta una celda, donde evidentemente cargaban celular. Ese punto lo hemos anulado y estamos solicitando con todos los demás directores de cada centro penitenciario. Puntos que existan cercanos a las celdas donde se puede sacar con alambre de cobre algún canal, porque este pasaba casi por todo un pasillo del centro penitenciario y caía hasta una celda, los vamos a empezar a anular también a nivel nacional. Asimismo, decirle que seguimos con los sondeos que se están realizando en conjunto con los técnicos de la CIGET, todos los días prácticamente visitamos cerca de dos a tres centros penitenciarios para medir la señal. Por ejemplo, día miércoles se visitó Ciudad Barrios, Gotera, los centros preventivos y de cumplimiento de pena de Izalco, fase 1, fase 2, y así hemos venido, y no hemos encontrado ninguna novedad hasta el momento de las señales. Esto lo hacemos en conjunto, el Gópez, la HUMO y asimismo los técnicos de la CIGET, a los cuales les estamos dando seguridad, porque evidentemente corren mayores riesgos. Una de las huilas, porque todavía están en proceso, en Quezaltepeque se incautaron 647 manuscritos al final. Para finalizar, señor presidente, decirle que vamos a continuar de esta manera. Increíble, y yo es parto de la buena fe con esto que le voy a mencionar, en centros de detención menor y en centros abiertos donde el régimen es más flexible, hemos encontrado que en el sistema aparecían como que no eran pandilleros personas, y ahorita, por el estado de emergencia, se han activado, intentaron fugarse hace dos días del centro de detención menor de Santa Ana, lo hablamos incluso con el juez de vigilancia encargado, y evitamos con la policía y el Gópez que se fugaran más de 10 pandilleros, y detectamos 84 pandilleros, y espero que no hayan sido movidos a ese lugar, como le digo, parto de la buena fe por no hacer ningún señalamiento, pero están pandilleros en cada uno de los centros de detención menor, los cuales los vamos a regresar a regímenes más duros. ¿Te referís cuando decís partí de buena fe que si no fueron movidos en la administración anterior? Sí fueron movidos en la misma. Es decir, correcto, pero que no fueron movidos a sabiendas que eran pandilleros activos y los movieron a un régimen de menor peligrosidad. Donde se podían comunicar, donde salían incluso, hacían trabajo. Tenían teléfonos. Tenían teléfonos, las cabinas telefónicas podían llamar, y hoy que ya no tienen todos esos beneficios, han preferido, y han dicho ellos mismos a la administración, y debo decirlo, hasta declaratorias de muerte, algunos custodios les han dado a ellos. Este tipo de personas teníamos en penales que en teoría se estaban rehabilitando. Y no se puede continuar así. El estado de emergencia ha caído de la mejor manera para poder detectar todo esto e ir limpiando. Porque en estos penales debe de estar gente que en realidad se quiere rehabilitar. pero encontramos dentro de las granjas, en una de las granjas, que ya a los familiares, habían pandilleros y a los familiares de los demás reos comunes ya les pedían renta a ellos para no hacerles daño dentro del penal. Entonces, la rehabilitación efectiva no se estaba haciendo. Porque siempre pandilleros tenían control de celdas, control de pabellones. Hoy todo eso lo hemos hecho en conjunto con el equipo técnico criminológico y los consejos regionales y los vamos a regresar a penales donde deben de estar todo este tipo de personas que siguen haciendo sus grupos de poder dentro de los centros penitenciarios. Gracias, presidente. Gracias, director. Ministro, una pregunta. Con el tema del reclutamiento que hablamos la vez pasada, ¿cómo va ese tema? Respecto de eso, señor presidente, a finales de julio tendremos ya 1.050 reclutas que pasan a ser ya soldados y estarían incorporándose a la Fuerza Armada para las tareas de apoyo al plan de control territorial. El primero de agosto estaríamos reclutando 500 nuevos elementos y el primero de octubre serían 408 y el primero de octubre otros 500 elementos más. Eso estarían a final de año tendríamos los 948 elementos adicionales a los mil que estaríamos entregando a finales de julio, señor presidente. O sea, que habrían casi 2.000 nuevos soldados. 2.000 nuevos soldados casi, señor presidente. Eso estarían ya disponibles a final del año, pero mil ya... Ahora, de estos reclutas, ¿cuántos ya estaban en la hora de entrenamiento y cuántos van a ser nuevos reclutas? Los nuevos van a ser... La gente que llegue a decir yo quiero ser parte del ejército y aquí traigo mis documentos y... Los mil que les menciono también eran de esa categoría, señor presidente, que eran civiles y se están transformando. y del 1º de agosto a noviembre de este año serían 1.948 más civiles, civiles completamente que pasarían a la fila. Es decir que el día... ¿Y cuándo es el último día para que la gente que quiera pueda ir a...? Hasta la última semana de julio, señor presidente, para los que entran también hemos tenido cierta flexibilidad porque hay algunos que ya cuando están ahí dicen que se quieren retirar y tal vez dentro de todos los clasificados han quedado gente afuera, entonces esos se vuelvan a llamar o algunos otros que se incorporan, entonces hay una flexibilidad que les podemos hacer las pruebas de manera extraordinaria e incorporarlos todavía dentro de la primera semana de agosto, señor presidente. Y eso se repetiría en octubre cuando hagamos el mismo proceso para los otros 500. Y si hay gente que llega ahora en julio y digamos queda fuera de la selección se van a volver a llamar en octubre. ¿Cuál es la oportunidad digamos a los que llegan? Correctamente. Y lo que hacemos, señor presidente, es que dentro de la selección según la cantidad de gente que logramos convocar se van seleccionando los mejores resultados y los otros aunque han clasificado se van quedando para próximas convocatorias quedan ya censados. Entonces vamos a tener 2 mil soldados más el 100% se va a utilizar para el plan de control territorial o se van a utilizar para diferentes cosas. No, en este caso, señor presidente, los incorporaríamos para el plan. ¿El 100%? El 100% de ellos. Ahora, al decir 100% incluye enfermeros que también son necesarios porque es parte de la organización táctica de nuestras unidades pero sí estarían para eso, en apoyo. Y básicamente estamos dando 2 mil nuevos empleos también. Sí, eso pasaría. Excelente. Hoy fue saludar a las tropas y a los soldados y también a los ajetes de la PNC estaban en la tarea conjunta y estaban un buen número de policías y había un buen número de los soldados que iban a empezar el despliegue en el centro histórico. También noté que la gente estaba muy contenta de verlos. Es decir, era un despliegue grande y la gente saludaba y aplaudía. Es decir, sin notar que había mucho apoyo. en el tema del bono alimenticio, director, ¿cuándo se va a ser efectivo para los policías? Sí, señor presidente, esta semana a más tardar el día jueves o viernes, especialmente el jueves, vamos a estar pagando nosotros el régimen de alimentación para todos los policías y especialmente a los policías que están en el plan de control territorial, que el bono son los 200 dólares que usted le ofreció y que ya le, ya tenemos la disponibilidad financiera que el Ministerio de Hacienda ya nos adjudicó con los refuerzos presupuestarios conseguidos a través de la Asamblea Legislativa y la gestión gubernamental. Así que consideramos que ya el jueves ya todos los policías ya tienen su bono de alimentación. Una cosa, ministro, yo he estado viendo el tema de la alimentación de los soldados, teniendo que se está manejando de una forma distinta. Sin embargo, yo no estoy seguro si la, si que la tropa esté, esté contenta con el, es decir, yo entiendo que ustedes tienen un sistema totalmente distinto que ha funcionado siempre y que ahora, pues, la idea era fortalecer ese sistema con razón del ejército de Estados Unidos incluso. Pero por el sistema de distribución, por el sistema y por las, por las suspicacias de siempre, yo sé que ahora es una nueva administración, pero la gente tiene la, tiene el concepto anterior y duda, pues, de las, de los manejos, aunque entiendo que, pues, todos ustedes están asumiendo ahora esta administración y no tienen ninguna culpa en absoluto de todo lo que ha pasado antes en la institución. Pero yo sí que, sí voy a pedirle que se los entreguemos en efectivo a partir de, también de jueves. Ministro, se puede a partir del jueves, a partir del jueves, entreguemos en efectivo y así no va a haber, más fácil para todos. Y ellos van a estar, van a ver como un incentivo. Yo les pregunté ahora, era un, era un sondeo, pues, no estuvo en todo el país, solo estuvo en el centro histórico, pero le pregunté y las, prácticamente de los 30, 25, me hubieran dicho que preferían. Entonces, yo quisiera que, probablemente, logísticamente, hubiera podido ser hasta mejor, pero, pero dejemos que ellos, que sea como ellos lo han pedido y que lo vean como un incentivo. Yo creo que están trabajando muchísimo, están desvelando, están trabajando duro, la gente lo está viendo, lo están abordando, las unidades del transporte colectivo, se están arriesgando. La mayoría de ellos tenían la cara tapada, imagino, un poco de miedo también de que ahí nadie les va a hacer nada, pero, entonces, que sientan que estamos con ellos, que estamos atrás, apoyándolos. Sí, señor presidente, será al mismo tiempo que se haga con los efectivos de la Policía Nacional Civil y, como usted dice, señor presidente, yo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a todas nuestras tropas y también a la policía por el esfuerzo, señor presidente, que están haciendo. La verdad, comienzan desde bien temprano en la madrugada y a las 22, a las 0 horas todavía los va a encontrar usted en ese sector. Y sí, bueno, es un incentivo para ellos. Adicionalmente a eso, señor presidente, independientemente, nosotros ya este día nos reunimos con los señores comandantes de todas las unidades y que son los descargados de las fuerzas de tarea donde les dimos lineamientos de que tiene que mejorar la calidad del rancho con lo que se tiene porque si se hace el esfuerzo al menos no van a aumentar las cantidades pero sí la calidad y más que todo es la hora en que se les entrega la comida. Ya hice un despliegue, señor presidente, esto fue al principio que le mandamos a las fuerzas de tarea algunos vehículos que estaban en cuestiones de seguridad que no eran tan necesarios que estuvieran ahí, se los mandamos a las fuerzas de tarea para que a ellos les permita poder realizar esa logística. Entonces, ahora les hemos dado unos vehículos adicionales para que puedan llevar al rancho a la hora indicada porque se los llevan pero a veces les llega tarde y eso les afecta. A partir de ahí con ellos va a ser el rancho lo que pasa es que señor presidente ellos al final llegan a dormir al mismo lugar donde están el resto de soldados y claro entonces para ellos señor presidente como fuerza armada lo vemos global y para esas otras personas que están por ejemplo en el Zumpul están retirados de igual manera nosotros nosotros ya hicimos cálculos y vamos a adquirir ración C las MRI americanas y también se las vamos a proporcionar independientemente a los que están en los sectores que es bien inhóspito y es bien difícil llevarles a diario la comida entonces les vamos a entregar eso lo va a ver señor presidente dentro de un mes más o menos va a estar pasando por lo que se demora el buque en traer esas raciones y eso va a ser parte de los de algunos ajustes que hemos hecho nosotros en nuestro presupuesto excelente excelente gracias bien como han visto yo creo que son claros los resultados del plan control territorial no hay duda de ellos han reducido los homicidios el día de hoy si Dios quiere ¿cuánto es yo? llevamos un homicidio en El Salvador y el homicidio no tiene nada que ver con pandillas de hecho igual de lamentable es pero no es un tema digamos del día a día delincuencial fue una pareja que fue un hombre que bueno de hecho sacó a su hijo de la casa mató a su pareja y luego intentó suicidarse es un tema muy lamentable pero que no tiene nada que ver con con pandillas incluso muy difícil de controlarlo desde afuera desde la seguridad pública es algo que sucede dentro de una vivienda y tiene más que ver con la salud mental y con la cultura que con las pandillas si cerramos el día de hoy con un homicidio que no tiene además no está relacionado con la delincuencia común o con las pandillas pues yo creo que es una de las muestras de que el plan control territorial está funcionando aparte de eso hay centros históricos ahorita a esta hora de la noche en total tranquilidad familias hoy el lunes hay menos afluencia pero hemos visto los fines de semana como decenas de miles de personas van al centro histórico disfrutan los centros históricos caminan los buses hemos reducido la incidencia de asaltos de extorsiones la tranquilidad que se yo sé que todavía vivimos en un país peligroso cuando digo tranquilidad la digo en comparativo en como estaba antes la misma gente lo dice en los buses la gente hoy estuvo en el centro histórico intercambié opiniones con alguna gente fue un poco difícil por la aglomeración pero la misma gente me decía continúen con esto por favor necesitamos que esto siga necesitamos que se refuerce ahorita con el reclutamiento vamos a tener dos mil soldados más para poder yo creo con dos mil si lo dividimos en bueno en dos porque son dos turnos son mil pudiéramos controlar cinco municipios falta la cabecera de San Vicente nos falta Chalatenango nos falta Zacatecoluca nos falta Cabañas y nos falta Morazanza Francisco Botera cinco con eso cubrimos todas las cabeceras del país y eso también cierra el financiamiento por medio de la extorsión y lo dijimos antes ahorita solo van perdón van ahorita cuántos días más del plan empezamos el 20 hoy es 11 más 15 son 26 días solo van 26 días pero lo que hablábamos de que la gente a medida vaya pasando los meses van a ir agarrando más confianza porque puede que con solo 26 días la mayoría de la gente siga pagando la extorsión porque tiene miedo de que la otra semana ya no estén los policías o que dentro de un mes ya no estén o que dentro de tres meses ya no estén o que dentro de seis meses ya no estén pero o que de todos modos no los extorsionen en el lugar donde se paga la extorsión pero lo están extorsionando en otro lado o en su lugar de vivienda pero ya vayamos agarrando más el territorio y controlándolo más y la gente va agarrando confianza que hemos llegado para quedarnos entonces se va a reducir más ese financiamiento y eso pues también va a cortar aparte de que hemos descabezado las comunicaciones totalmente y hay que continuar con las con las con las requisas pero también con las con las mediciones de señal para evitar que la gente decir bueno para qué miden señal si no se supone que deben de tener un teléfono o para qué buscan teléfonos si de todos modos no tienen señal eso es porque tenemos como varios dicas de contención es decir evidentemente no permitimos que entre ningún teléfono pero si por algún motivo llegaran a entrar algún teléfono no va a tener señal de la misma manera funciona con los radios con las huilas es decir tenemos todo toda una forma de controlar y el y está ha estado funcionando y se ve yo creo que este es el momento donde tenemos que presionar más a que el plan continúa tenemos que presionarnos más nosotros también a trabajar más y a dar un poquito más de lo que estamos dando y tenemos que presionar también ahorita el plan de fase 2 yo sé que ustedes no están directamente en la fase 2 del plan control territorial es otro equipo totalmente pero es importante que la asamblea legislativa apruebe los fondos para la fase 2 que si bien ahorita se está ejecutando al 100% ya que se está ejecutando con fondos que ya teníamos es importante que se apruebe para que no nos vayamos a quedar a medio camino con la fase 2 la 1 está completamente financiada y es importante porque les ayudo a ustedes con la presencia territorial de hecho hemos estado haciendo un estudio con 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 la dirección de la PNC para tratar de incorporar a los CAM sí a los cuerpos de agentes municipales metropolitanos le llaman aquí en San Salvador hemos tenido ofrecimiento a algunos alcaldes y lo vamos a tomar lo vamos a hacer el problema no lo hemos implementado desde ya porque como ustedes saben han habido casos muchísimos casos en donde muchas estructuras de algunos CAM están penetradas por pandillas y entonces no queremos darle los planes a las pandillas pero estamos diseñando un plan en donde colaboremos de la mano con las alcaldías y tengamos esos 4300 agentes 4300 son 4357 agentes del CAM que pudieran apoyar no necesariamente tenemos que revelarles los planes pero pudieran estacionarse en lugares estratégicos y eso nos nos descarga a nosotros para poder estar en más zonas y cubrir más áreas estamos hablando de más de 4300 4300 elementos de seguridad que estarían desplegados en las calles más los 2.000 nuevos reclutas estaríamos hablando de 6300 personas que estarían brindando seguridad que no están actualmente por lo menos no dentro del plan control territorial pero si tenemos que diseñar un plan en donde no se revelen nuestras estrategias para que no haya vasos comunicantes con las pandillas también debemos de revisarnos al interior bien lo otro es importante que de alguna manera que la tropa esté contenta esté sepa que si están dando mucho si están trabajando mucho pero también están siendo el pueblo lo está agradeciendo el pueblo salveño lo está agradeciendo el gobierno lo reconoce pero también el pueblo salveño que es lo más importante que es algo que todos nos debemos así que hay que estarlo manteniendo es importante yo lo he visto ministro varias veces también usted director lo he visto varias veces ahí saludando a los tropas es importante que nos vean en el terreno que nos vean de repente en Santana de repente en San Miguel que nos vean que estamos ahí que estamos ahí desvelándonos con ellos en Son Sonate que nos ven que estamos desvelándonos con ellos que estamos trabajando de la mano de la mano con ellos que estamos ahí en la calle con ellos para que para que sientan ese respaldo que tal vez no lo sentían antes pero que ahora sí lo sientan yo creo que eso va a ser una diferencia vital sí los uniformes también no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo